Música 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 ¿A qué hora serán tú? Ahorita van a decir la hora en la iglesia La una ¿Cómo que luna tú? Pues sí que no ves que hasta la sonaron dos veces No, Buchano ¿Qué hubo, Chon? Fíjate que ahí en mi pueblo creció una papa como de cinco metros de ancho Ya, pues eso no es nada Fíjate que en mi rancho estamos haciendo una cazuela que mide como veinte metros ¿Y para qué quieren, chica, cazuelota, tú? Para cocer la papa esa que tú dices Yo, Buchano Yo, Buchon Oye, fíjate que salió en el periódico que se iba a cazar la hija de Johnson Eso lo hace para darme picones Oye, fíjate que salió en el periódico que se iba a cazar la hija de Johnson Oye, fíjate que salió en el periódico que se iba a cazar la hija de Johnson Sí, señor, señor Más respeto, señor, hombre, esto es un velorio Que no era cumpleaños con los once, me decía mucho pastel para cuatro velas Más respeto, señor, hombre ¿A dónde va usted con esa botella? No puede usted tomar aquí, señor Un trajito, hombre Más respeto para el disjunto, hombre Oh, señor No le digo otra vez a tomar, no se puede tomar aquí, señor Tomando un trajito, hombre Que no, señor Salud 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 Ay, no aparece ni nunca Ay, ahí viene uno Señor, señor, señor Perdone, señor, ¿va para la villa? Sí, sí, va para la villa Ay, no me prende esta veladora, por favor Ay, señor camillero ¿Qué tengo? ¿Qué pasó? Eh, lo atropelló en un camión materialista, joven Ay, no le haga Ay, ahí le encargo mi pierna Mi pierna, mi pierna Pero si las dos son de palo No, yo digo la de caoba Y ahora escuchemos un diálogo entre dos pollitos Oye, perrito ¿Qué quieres, Juanito? ¿Vamos a jugar a bañarnos con tierra? Madura, mano, ya estás grande Bueno, entonces vamos a picar gusanitos ¿Crees, hermano? Ya estás viejo ¿Entonces qué quieres que hagamos? Mira, mejor vamos al graticero A ver gallinas encueradas Amigos, este es un show de shows Con la presencia de sus artistas favoritos Hay perros que no hacen ruido Y son mayores sus penas Este es el extraño caso de Sabás Tengo un perro en esta ciudad Que en verdad raro está Él es alto, pardo y cabezón Y es muy braverón Además, el pobre de Sabás Nunca ve a los demás Sus lagañas no le dejan ver Ladra muy feo Tiene diez años y un mes Y tiene cara de res Estar tan mudo es alagrar Sin embargo, yo lo quiero mucho Es más, me cae muy bien Sabás 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 Con sagrado Se retira a Mayé Para darle paso Al bigote con pata Óyeme mamá No está mi papá Fue a bailar el ruido Que se llama Chin chon chan Palabras dignas de un poeta Palabras dignas de un poeta Son las que surgen en las voces De las hermanitas SISTER Vente baby Apagar el switch Vente baby Apagar el switch Arriéndote todo Apagas el switch El ogro El ogro está durmiendo La bruja no está aquí El ogro está durmiendo La bruja no está aquí Vente a aflojar este foco Que no alcanzo el switch Fue así como presentamos La crema, la leche y la nata De la extraordinaria nueva ola Que yo encabezo Hasta pronto Música 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 Chobochano, Chobochón, oye, ¿no viste el periódico de hoy? ¿Qué decía tú? No, es que ahí traigo envueltos mis tacos. Chobochano, Chobochón, fíjate que de tanto estar sentado que ya se me durmieron las asentaderas, ¿estás tú? Sí, ya te las oí roncar. ¡Vaya, vaya, vaya con esta mala suerte que tengo yo! Es una maldición, no lo sé que será, pues trato de hacer algo y me sale al revés. Este no traje nuevo, tiene que llover, tan mala suerte tengo que empiecen coger. Compré un perro blanco, amarillo y pelo, tan mala suerte tengo que resulto ser león. Me dice mis amigos, ya deja de llorar y ve a ver a la bruja que él te hará cantar. Es una tonadita que es para curar y todo el que la canta sus problemas va a olvidar. En busca de la bruja, luego, luego fui, y la bruja Mapupa me dijo, canta así. Enseguida le escribí yo, muy pronto me lo aprendí, y si tengo algún problema, luego, luego digo así. Enseguida le escribí yo, muy pronto me lo aprendí, y si tengo algún problema, luego, luego, luego digo así. ¿Cómo digo, joven? Azcaracatacati, quizás gasti, quizás caracatis Azcaracaté Azcaracatacati, quizás gasti, quizás caracatis Déjeme la mal es pago, joven Azcaracatacati, quizás gasti, quizás caracatis Uy, está re difícil Azcaracatacati Perdón, usted es el doctor Chivago Doctor Aso para servirle Oiga doctor Porque no puedo ya comer ni correr Es la bola, es la bola Oiga doctor Dígame Porque no puedo ni una copa beber Porque le voy a dar un inflato Oiga doctor Dígame Porque no puedo más amores tener Ni lo quiera Dios Oiga doctor Que no habrá modo de rejuvenecer para gozar Oiga doctor Dígame Porque no puedo ya bailar a gogo Porque se vaya a desmadejar Oiga doctor Dígame Porque no puedo ya gozar del amor ¿A poco todavía se acuerda? Oiga doctor Dígame Porque será que necesito vasco Para que no se vaya de cuernos Oiga doctor Dígame Se me hace que su terrección juguetón ¿Cómo cree? Y más sabe el diablo por viejo que por diablo Oiga doctor Dígame Porque no puedo ya bailar a gogo Porque se vaya a desmantelar Oiga doctor Dígame Porque no puedo ya gozar del amor Es la bola Es la bola Es la bola Oiga doctor Sí Porque será que necesito vasco Para que no la voy a besar el diablo Oiga doctor Sí Se me hace que su terrección juguetón Es la bola Bola de años Ya no da mucho vapor Es la bola Bola de años Ya se le cansó el motor Es la bola Bola de años Ya no da mucho vapor Esa bola Bola de años Ya se me cansó el motor Le damos espuma Bola de años Ya se me cansó el motor Y es la bola Y es la bola Bola de años Ya se me cansó el motor Yo creo que sí es la bola Pues claro Doctor Quisiera sacarme esta bola Que ya tiene más cráteres que la luna A ver mi niña Abre la boquita Respire profundo Y dígame el número de su teléfono Ay oiga Usted siempre en Technicolor Sus ojos verdes Sus dientes amarillos Y su rabo verde ¿Qué pasó mi niña? Póngase seria Abre bien la boca Pero no tanto Que me asusta Pues que no va a meter las pinzas Claro mi niña Pero yo me quedo afuera Ay oiga Ay oye De veras que me encariñé De tus millones Sé que me quieres Me lo han dicho tus cachetes Ellos no saben mentir ¿Sabes qué quisiera amor de mis amores? Que saliendo de la iglesia Fuéramos a algún banco Para que me abrieras una cuenta Y no tener después esa lata Lo que tú quieras mi niña También te puedo abrir en canal Y dime tesoro ¿Qué me vas a regalar Cuando cumplamos el año de casa a dos? A ver si lo aguanto Porque eres muy cariñosa Nomás dame bien de comer Ay amor ¿Me vas a perdonar Si al principio no te doy bien de comer? Claro que sí mi niña No faltaba más Te comprendo Es que se necesita tiempo Para dar con los buenos restaurantes Señor Vallito ¿Acepta usted por esposa A la señorita Elizabeth Sifón? ¿De qué año a qué año? Para toda la vida Ah caray Si no hay sabón Ni hablar acepta Señorita Elizabeth Sifón ¿Acepta usted por esposo Al señor Vallito? Claro Hasta que la quiebra no se pare ¿Dónde le firmo? Mi vida Oye ¿Invitaste a la boda Alguno de tus Ex-pretendientes? Si Rorro ¿Cómo lo sabes? Por el arroz Es que cuando me aventaron el arroz En medio venían unos piedrones Que mira más como descalabraron Ay oye Ya ves gorda Lo prometido es deuda Te dije que te iba a sacar de blanco Y mira que bonita te ves Si pero no me dijiste Que envuelto en una sábana Oye mi niña Dime mi amor Ya sabes Lo que tenemos que hacer hoy Fíjate que no ¿Pero cómo? No te lo dijo tu mami No No me dijeron nada No te dio consejos Para cuando te casaras No No sabes lo que tenemos que hacer Te lo juro que no Ah caray Porque a mi ya se me olvidó Ay oye Oye por la gracia Más No me amenaces No me amenaces Si ya estás decidida A buscar otra vida Pues agarra tu muro y vete Pero no me amenaces No me amenaces Si ya estás grandecita Y ya entiendes la vida gorda Y ya sabes lo que haces Porque estás Que te vas 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 Y no te has sido Y yo estoy esperando tu amor Esperando tu amor Esperando tu amor O esperando tu olvido No me amenaces No me amenaces Salud Pásenle a la fiesta Todos están invitados No lo conozcamos Pásenle también Pero mira quien está Aquí está Está Panchito Hombre Panchito ¡Vuelve! ¡Ajá! ¡Flaca! Aquí está tu crinolina ¡Vuelve! Matilda 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 Estás muy flaca Y no te puedo agarrar Así con jica Me voy a enseñarle mucha alegría A la fiesta Porque tiene que ser muy buena Bueno Oiga Oiga Si francamente aquí está nada menos que Don Arturo Don Arturo no va a decir nada Amigo Buenas noches Vine a felicitar a Matilda Porque yo la quiero y darle su lugar También voy a cantar Porque ella es el amor de mi vida Pues oiga Se entre ya va a cantar O no nomás lo esté platicando Matilda 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 Estás muy gorda Y no te puedo agarrar Ay mamá Sí Yo también quiero cantarle a Don Mitila A ver Don Mitila Ay señor Siempre me ponía Se envergüenza Órale a cantar Matilda Matilda Ay señor Matilda Así con mucho Matilda Estás muy gorda Y no te puedo cargar Ay señor Que bonito Oye Ya sabes que tú has sido el amor de mi vida Ay señor No dejes de poner colorada No me quieres o te quebro A ver Margaro ¿Tú qué estás haciendo allí? Pues aquí nada más lejos de coquete a la fiesta Cántate algo Mira si me sale Matilda ¿Eh? Ya más que chota Matilda Muy bien Matilda Muy bien Matilda Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Mira nada más Quien te pico a la fiesta Matilda Ay usted niñito Matilda Todos a cantar Matilda Muy bien Muy bien Gracias Ya no quiero tener más tus desprecios Me voy lejos para no molestarte Voy buscando de mi mente apartarte Y al que sufra te tendré que olvidar Tus miradas y el fuego de tus besos Me llevaron a un mundo de ilusiones Yo confiado en tu amor y tus pasiones Fui tan solo juguete de tu amor Y a mis ojos no volverán a verte De mis labios pronunciarán tu nombre Con el tiempo te acordarás De mis labios pronunciarás el hombre Que te quiso y que no te quiere De mis labios pronunciarás el hombre Y a mis labios pronunciarás el hombre Tus miradas y el fuego de tus besos Me llevaron a un mundo de ilusiones Yo confiado en tu amor y tus pasiones Fui tan solo juguete de tu amor Y a mis labios Y a mis ojos no volverán a verte Ni mis labios pronunciarán tu nombre Con el tiempo te acordarás el hombre Que te quiso y que no te quiere ver Música